¡Llevan el miñero! ¡Llevan el miñero! ¡Llevan el miñero! No, pues se corre el tiempo Se recorre, se recorre ¿Por qué? ¿Te empiezas a recorrer desde las nueve? ¿De nueve a qué horas? De nueve a once y media No, pues ahora va a ser de nueve y media a once y media Se recorre el tiempo El tiempo empieza a correr desde que No, pues ahora va a ser de nueve Para ustedes, Sebastián Alvarado Ya, 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 Teo, ando borracho ya Ya, órale, ya ¡Echo de chingazos! ¡Aplausos! 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 ¡Eh! 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 Quiere llevar el cielo y a la luz de mi alegría Levantarte de mañana, mirarte el amanecimiento Quiere llevar el cielo y a la luz de mi alegría Levantarte de mañana, mirarte el cielo y a la luz de mi alegría Levantarte de mañana, mirarte el amanecimiento Este día voy a hablar con lo que ocurre Sus siete años, venimos a cantar Esto me ha comenzado, compadre Como se va a hacer, grabamos un poquito Dale, amor Se levantó, dice Me puse a cargar mi letrero Cada cazubinil de peronrada que te di En el solo vicio sedente Porque ya no quiero más ahora de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Y él no supo nunca mi amor apreciar Se la sabe, dice ¿Se la sabe, dice? De su mirada Me dejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la vida Igual que la mía No me dijo nada No me dijo nada Y le dije que la verdad Y el solo vicio sedente Pero en ella Y el solo viciochlagen Y el solo vicio de las llamadas un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar, y le dije la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, tuvo su boca mi amor apreciar, y el que su mirada reflejaba no me dico nada, no me dico dinero, yo a la media vuelta yo vi que decía, igual que la mía, igual que la mía, y nada más quiero.